Aquí les traemos un número que se llama relacionado al tema de la mazarela, lo acabamos de inventar, está bien un besito, recién salido del tema, con DJ Cucaracho, Jif, Fran, Jemus, Anjie, Crickson. Jemus, 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 Jemus DJ, quiera que la pica, tu sabes que la profesión no hace al hombre, el hombre hace a la profesión, ajá. Y, remix, j, como dicen gente de Zapotecán, todas las pasareiras, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!